Están los chicos de Borjo, son los que están probando sonido, así que bueno, vamos a hablar un chiquito para que terminen de ajustar el sonido. Y bueno, también una fecha muy especial para nosotros, estamos todos un poco muy emocionados, pero bueno, estamos acá poniéndole el pecho y transmitiendo como debe ser y como siempre estuvimos. Celeste, Cacho, muchas gracias, muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por empujar para que siga aquí. Para que siga el carro, y bueno, contentos, contentos de estar acá con ustedes, participando de esto de lo que es la décima segunda feria metalera, y bueno, compartiendo una tarde entre amigos también. Así es, bueno, muy emocionada también de que estén acá, de que esto siga, esta va a ser una feria muy especial para todos nosotros, y bueno, muchas gracias chicos por estar acá. A ustedes, a ustedes, Cachito. Bueno, gente, lo que están del otro día viendo por una vez de Lander, estamos acá en Costura del Sur, abrida 1066, a una cuadra de la estación de Temporé, che. Ya está por arrancar la primera banda que se llama Borjo, así que vayan arrimándose a F2 porque quedan 5 bandas más aparte de Borjo. Ahí está, tirame la grisa, mirá, la tenés de frente. Borjo, Borjo, Basura, Orgullo Fisura, Corsario, Captor y Verdad de Paria. Mirá la lista, boludo. Estuviste toda la mañana estudiando la lista, me parece. No, toda la semana. Bueno, un día también muy caluroso hoy, la verdad que está terrible, pero bueno, con la misma fuerza de siempre. Así es, bueno, y aparte del calor, está bueno para venir, hay trenes, así que no hay excusas, acá ya está full esto, no se lo pierdan. La Feria Metalera, esta décima segunda edición, como veníamos plasmando en el Facebook, se memoria de nuestro amigo querido Gastón, que no está por ningún lado, está acá, junto a nosotros. Estos rayos del sol son los que él nos mandó hoy, este domingo, para que vengan todas las familias metaleras rockeras a disfrutar de un domingo a puro metal, loco, en la décima segunda Feria Metalera. Hoy tenemos que tener en cuenta también que no hay ningún paro de ningún tipo de servicio público, trenes, colectivos, nada. Hoy está todo, hoy se da todo, por suerte, por suerte. Como dijo el amigo Cacho... Por suerte el randazo mandó todos los trenes. Olvidate, por suerte, como deciste vos, que estamos acá disfrutando este momento, con un lindo día, que acá el barba de los dos lados, que estaba acá y que está allá, nos está permitiendo. Y así que, tanto los trenes, todo lo que es transporte, está todo habilitado, como para que la gente pueda venir y se acerque y pase un buen momento, ¿no? Exactamente. Es una tarde de muchas emociones, loco. No, ver a Gastón Toda acá es algo fuerte, pero como él siempre fue jocoso, hincha pelota, atuoso, quedarse de risa siempre. Así vamos a estar toda la tarde. Estamos, estamos. Tal cual como era Gastón Toda, le queremos mandar un beso, una voz grande a la señora Patito Ábalos, que les comenta a los que están del otro lado viendo la transmisión. Hemos ido con la señora Celeste a hablar con ustedes, el staff. No es el staff, eran todos, son todos una voz grande, Gastón, Gaby, Daniel, José. Todo el grupo, todo el grupo. Y fuimos a hablar, muchachos, chicos. Tenemos que vengan a transmitir en vivo la feria metalera, la vez en la segunda edición, que ese fuego no se apague. Y acá está, el fuego sigue vivo, sigue vivo y va a seguir siempre vivo. Siempre son bienvenidos y bien recibidos. Seguimos, 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 como siempre, dándole y apoyando a Lander, como siempre, como todos nosotros, como le damos vida a todo esto. Exactamente. Para que todo esto siga y se siga, siga siendo tan grande como ahora. Y bueno, invitamos a toda la familia también acá a la feria metalera, Avenida Mix 1066. Exactamente. A medio cuadro de la estación de Temperley, así que está toda la familia invitada, pueden entrar todo el mundo. Así que la verdad que estamos contentos. Muchas gracias, chicos. A ustedes por estar acá, loco, porque eso es seguir teniendo el fuego vivo de aquel momento que empezaron a participar en la feria metalera. Con o sin Gastón ahora, siempre van a ser bienvenidos. Así que Gastón Tula, para vos, querido, para vos, hermano. Estamos acá, loco, al pie de batalla. También la familia ahí que está del otro lado, también apoyándonos, mandando mensajes a ver cómo sale todo, si sale bien, si falta algo. Así que también están apoyándonos allá del otro lado. Y muchas gracias a la familia también que está ahí, loco. Está pasando un momento difícil, pero están juntos, como debe ser, como una familia. Y les mandamos un beso grande desde acá. Exactamente, exactamente, José. Así como debe ser, loco, como debe ser. Bueno, Patito, un fuerte abrazo, loco, un aguante terrible. Para vos, un beso grande para los chicos. Por acá tenemos a uno. Ahí está. Sí, Patito está del otro lado, está chequeando todo para ver cómo sale. Chicos, le damos la apertura formal a todo esto. Y bueno, cuando quieran comenzamos con las bandas. Estamos ya a minutos de arrancar con Gorjo, así que arrancó la décima segunda Feria Betalera y están todos invitados. Y acá, como siempre, nadie delante va a romper la ola a todos los presentes. Vení, vení, contame algo. A todos, a todos. Sí, sí, esto no va a cambiar, va a seguir igual. Así que bueno, a medida que va pasando la tarde, se va a ir acercando a todo el mundo, como siempre, loco. Muchísimas gracias. Y le damos la apertura formal a todo esto. Ya arranca en segundos, Gorjo, la primer banda de la décima segunda edición de la Feria Betalera. Ahí está. Muchísimas gracias, chicos. A ustedes, muchachos. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias, de verdad. Bueno, seguimos nosotros, Dani. Acá estamos, José. Un poco complicado, ¿no? Porque hay muchas situaciones encontradas. Pero bueno, chacho, ahora lo vamos a pedir. No puede faltar la gente amiga. ¿Dónde está el dominio, Morty? Allá está. Buscáme el dominio. Chime, Chime, dejá de tomar, Chime. Vení, Chime, vení. Venga. Venga, chacho, venga. Ahí está, ahí está. Vengan todo el mundo. Y bueno, ahí viene gente amiga, loco. Una amiga, ¿no? Una amiga que nos entregó el metal. Así que, bienvenido sea. Vamos a hacerle pasar el chivo también el próximo sábado. Chime, querida. Mi gente, vea. Ahí está, como siempre. Salgo, ¿dónde estoy? Venga, vengan por acá, vengan por acá. Ahí está. Como siempre, también. Vení, chacho, dejá de comer, chacho. Como todos, está comiendo, ¿verdad? Como está, con la boca llena. Como siempre, todas las aperturas de lo que es la Feria Mentalera, si ustedes presentes también junto con nosotros. Como decíamos, es una fecha muy importante para nosotros, muy especial. Un poco todo lleno de emociones, pero bueno, acá estamos, dando y transmitiendo para todo el mundo desde acá. Aguante, saludo para todos. Chacho, vení, dejá de comer. No sé qué está haciendo. Vení, chacho. Chacho. Chacho, vení, vení. Estamos a llamar. Vení, vení, chacho, vení. Vení, vení. Bueno, la verdad que bueno, Chime, pasame el chivo el sábado que viene. Trae la comida, chacho. Viernes, viernes 11 del 11 del 2016, tocamos en el primer piso a las 11 horas, arranca la fecha, con Morpho Bread, Cavernaria, y me olvidé las otras bandas. Y muchas bandas más. Muchas bandas también. Nosotros seguro. Y demás, se podría decir. No, porque se bajó una banda y ahora consiguieron otra. Ah, Demacración. Ahí está, no me acordaba el nombre. Bueno, se bajó, habrá cadáver y ahora consiguieron la Demacración, así que el viernes que viene vamos a estar en el primer piso. Está en la grilla completa. Exactamente. Perfecto. A partir de las 23 horas. Exactamente, 50 pesos en puerta, así vayan a ver las bandas o no, se cobra 50 pesos en general para todo el mundo. Bueno, vamos a ir, Daniel, a pegarle una vuelta. Vamos a ir a dar una vuelta, así que hacerle la vuelta a los amigos como siempre, ¿no? Y si no aparecen, les va a ir muy mal. No, no, vamos a ir, vamos a ir. Seguramente con mucha sed, como siempre. Chacho, querido, gracias. No, gracias a vos. Las palabras de Chacho, como siempre. Buen provecho. Les saquemos la empanada de la boca. Pero bueno, como decía Chime, ustedes siempre también están acá en todas las aperturas de lo que es la feria metalera que estamos transmitiendo y hoy no pueden faltar. Así que agradecerles y bueno, también acá todos, gente amiga que estamos acá como siempre, caras conocidas y luchando por esto, por el under y porque esto siga viviendo, ¿no? Exactamente, exactamente, así es. Bueno chicos, siga con lo suyo, Chacho. Siga con lo suyo, Don Chacho. Todos juntos. Bueno chicos, un gustazo. Chime, nos vemos el próximo viernes. Espero. Sí, por favor. Vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Muy mal, muy mal. Ahí está. No, no, vamos a ir, vamos a ir. Muy bien, nos vemos. Gracias, Chime. Gracias, Chime. Bueno, pasó la gente de Dominio Mortis, ahí está. Así como siempre, amigos, que nos entregó el metal, ¿no, José? Sí, amigos, amigos de la vida, que te va acercando la vida. La verdad que... El recorrer los distintos escenarios, las calles, las noches, todos juntos, así que la verdad que... Viejas historias, ¿no?, que tenemos con ellos. Mucho, mucho. Es lo de Gastón, ¿no? Esa madrugada con los cajones de cerveza. El fuego, el baño que me tiró la Chime, el faltazo de agua. La verdad, yo casi mincenero esa noche. Olvidate, pleno invierno, ¿no?, bañado a las 3 de la mañana por un palazo de agua. Así que la verdad que, bueno, hay gente muy... Amiga, ahora se van a ir acercando, la gente del mentor también que anda ahí con su puesto, el amigo Leo Roquero, el amigo Cazador. Están todos los amigos dando vueltas ahí, mezclados. De a poquito se van a ir arrimando. Vamos a ir, Gaby, con un poquito de música, así nos acomodamos nosotros en esto que es la apertura formal de esta decimosegunda furia metalera. Vamos con un poquito de música y volvemos, dale. Dale. Dale.